El presidente Duque expresó que para concertar el próximo salario mínimo es básico tener en cuenta la pandemia. Las centrales obreras dijeron que precisamente por ella hay que compensar a los trabajadores y fijarlo en un millón. Juliana Ramírez. Mónica, pero los gremios piensan que por la misma el salario debe subir tanto como ha subido la productividad del país durante la pandemia. Desde este lunes y hasta el 15 de diciembre, centrales obreras y gremios empresariales se disputarán el aumento del salario mínimo que reciben alrededor de 10 millones de colombianos. Esto en medio de una economía en recesión, la destrucción de más de 5 millones de puestos de trabajo y un deterioro en las condiciones sociales y económicas que no dan tregua. Desde el gobierno que normalmente funge como mediador y que solo interviene para fijar el alza por decreto cuando no se logra un acuerdo, se solicitó prudencia. Hemos procurado la concertación siempre en materias salariales y lo hemos hecho no solamente sustentados en los indicadores base, sino también pensando en que no se pueden afectar los desarrollos de nuevos puestos de trabajo. Por eso, en el marco de la comisión de concertación, consideramos que los debates son bienvenidos y que también necesitamos entender la condición de una pandemia. Lo propio hizo el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. Que ojalá se tuviera en cuenta las expectativas de inflación cercanas a 3%, un poco menores, y la productividad laboral. El salario mínimo subiría con la productividad como debe ser, pero no causaría ni más presiones inflacionarias ni causaría desempleo. Los sindicatos no solo pretenden un aumento del 14% del salario mínimo, es decir, que pase de 877 mil 802 pesos a un millón de pesos de salario básico, más 120 mil pesos de auxilio de transporte, sino que llegarán este lunes con otras peticiones. Renta básica universal, subsidio a las nóminas de las MIPIMES, derogatoria del decreto 1174, por el cual nosotros no participamos en la misión de empleo, formalización laboral, especialmente el sector salud. Los comerciantes a través de FENALCO y los banqueros a través de ANIF solicitaron mesura y apuesta a que el incremento no se mueva de un rango entre 2 y 3%. Los comerciantes a través de FENALCO y los banqueros a través de FENALCO y los banqueros a través de FENALCO.